De inmediato vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Fiscal de la plaza neoyorquina llama a declarar a Donald Trump por un presunto fraude. Movimiento pide a Parlacén despojar a Danilo Medina Sánchez de inmunidad para que enfrente justicia en la República Dominicana. Dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno quita figura de no repostulación de sus estatutos. Estados Unidos de Norteamérica da el aval final a las dosis de refuerzo para menores de 16 y 17 años. Vecinos de Madrid, España piden mantener un mural de la dominicana Lucrecia Pérez asesinada por racismo. El doctor José Yunén advierte que en enero llegaría ola de contagios a la República Dominicana. La ciudad de Nueva York otorga el derecho a votar a sus residentes legales. Adoco saluda culminación del contrato de concesión en la autopista de Samaná. Emmanuel Macron promete una Europa poderosa al asumir la presidencia de la Unión Europea. Al menos 49 migrantes mueren en volcadura de camión en el sur de México. Miguel Espaya Grullón, presidente de la Comisión Electoral del Instituto Duartiano de los Estados Unidos, convoca a elegir directiva el próximo domingo. Fallece la actriz mexicana Carmen Salinas. Equipo del Licey escala el segundo lugar al ganarle a las estrellas orientales. Francia financiará el monorriel de Santiago de los Caballeros y el tren desde la 27 de febrero al aeropuerto internacional de las Américas. La baja vacunación en Haití constituye un caldo de cultivo a nuevas variantes del COVID-19. Conductores dominicanos serán afectados con alzas de precios de los peajes en las autopistas de New Jersey. Ocupan 100 paquetes de marihuana en puesto de chequeo en San Juan de la Maguana. Y finalmente Nicaragua rompió vínculos con Taiwán y reconoció a China. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.